Música Muy buenas chicos y chicas yo soy Enderman 9904 Y hoy porque ustedes me lo pidieron bastante en los comentarios Les traigo una segunda parte de mi video de dibujando avatares de Dinotubers Así que bueno gente, ah, por si se lo preguntan, si, también tengo pensado hacer un video aparte Explicando como fue el procedimiento para dibujarlos Y bueno, sin nada más que decir, comencemos Música 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 No olviden suscribirse a todos esos canales cuyos links encontrarán aquí abajo en la descripción También les recuerdo que constantemente sigo subiendo contenido en mi página de Facebook Para que así vayan a seguirme Un cordial saludo también a todas aquellas personas que dejaron sus comentarios en mis anteriores videos Y bueno, sin nada más que decir gente, yo soy Enderman 9904 Y nos veremos en un próximo video Adiós Música 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 Música